Buenas noches, agradezco la invitación al Dr. Francisco Javier Ochoa, Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y al Dr. José Melgen, Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El tema que me toca es sobre disponibilidad de sangre y sus componentes. En el momento que se inicia el estudio que realizamos en la CONAMED, se pensaba que la sangre era una de las causas por las que los pacientes fallecían. Por lo tanto, nos dedicamos a revisar este punto y vimos que, primero, definimos a la disponibilidad de sangre y sus componentes, que este es un asunto de orden público e interés nacional, porque es un bien irreemplazable y necesario, cuya única fuente de obtención es el ser humano, y la cual debe emplearse en condiciones de equidad, raciocinio y humanidad en el acceso. Por la revisión realizada, empezamos a ver que tenemos 555 bancos de sangre en todo el país y 12 son de cordón umbilical. Esto nos hace suponer que la disponibilidad se puede tener. Al hacer una revisión de quiénes son los bancos de sangre y a qué instituciones pertenecen, nos encontramos con que la Secretaría de Salud tiene 106 en total, el Seguro Social 54, el Issste 54, instituciones privadas 240, descentralizadas 24, Pemex tiene 12, Cruz Roja 9, Hospitales Universitarios 10, el Gobierno del Distrito Federal 6, La Marina 3, el DIF 4, y Sedena tiene 3. Esto nos da entonces un total de 555 bancos de sangre, 141 son del sector público, 156 del sector social, y privados 258. La donación de sangre en todo el país para 2010 fue de 1 millón 645 mil 228 unidades de sangre. Teniendo entonces una tasa de donación de 150 unidades por cada 10 mil habitantes, México cumple con la autosuficiencia que marca la OMS y la OPS, que es de 100 donaciones por 10 mil habitantes. Entonces, con estos datos podemos decir, no falta sangre en México. El problema, como ya se mencionó, no es la falta de sangre, sino la atención inmediata de la paciente. Hay momentos donde se retarda la atención y se retarda la toma de decisiones, y ahí es donde las cosas se agravan y se entran en situaciones críticas. La primera demora, en ella vamos a encontrar un retardo en la toma de decisiones de búsqueda de atención, que es aproximadamente de un 10%. La segunda demora puede ser el retardo en llegar a un establecimiento adecuado, el 8%, y finalmente la tercera demora es un retardo en recibir un tratamiento adecuado, que es lo más fuerte, que es el 82%. El otro punto era, ¿qué sangre se utilizar si no se tenía la disponibilidad del grupo AB0 y RH específico? Y tenemos posibilidades de disponer de otros grupos para poder transfundir a los pacientes. En el caso de los pacientes de 0 positivo, sí no hay otra opción más que el 0 positivo. En el caso de los A positivo, ahí ya tenemos dos opciones, o se le puede dar sangre de 0 o sangre de A, concentrados eritrocitarios básicamente. Lo mismo pasa en el caso de B, que pueden recibir tanto de B positivo como de 0 positivo. Y el caso de la B, que es el receptor universal, pues puede recibir de cualquier grupo del sistema AB0, nada más que sea de RH positivo. En cuanto son negativos, es exactamente la misma situación, nada más lo único que va a cambiar es que te va a corresponder al RH0D negativo para que no tenga ningún problema. Sin embargo, podemos utilizar sangre positiva en un negativo en un momento de urgencia, se puede tomar esta sangre, la positiva, y transfundírsela a un negativo. Claro, sabemos que esto va a darle una estimulación a su aparato inmune y va a tener un antisistema RH. Pero esto también lo podemos frenar con la aplicación de una inmunoglobulina anti-D para evitar la sensibilización. O sea, se puede poner y además frenar el fenómeno inmunológico para que no se reconozca la sangre positiva en un sujeto negativo. Ahora bien, en caso de de la coagulación intravascular diseminada en obstetricia, aquí no hay ninguna prueba que nos pueda decir esto es una CID, no hay ninguna prueba específica para coagulación intravascular diseminada. Hay que emplear una combinación de pruebas que la suma de ellas es la que nos puede determinar que estamos ante una coagulación intravascular diseminada. No hay que confundir sangrados, simples sangrados y decir, y por ser una paciente obstétrica, decir, esto es una coagulación intravascular. Se tienen que cumplir ciertos puntos como va a ser los alargamientos de los tiempos de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina, así como el descenso de plaquetas. También vamos a observar que empiezan a disminuir otros factores, el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8. Si empezamos a tener este consumo de factores, esta deficiencia de factores, con todo un cuadro clínico de fenómenos hemorrágicos de diferentes aparatos y sistemas, entonces probablemente estamos ante una coagulación intravascular diseminada. Otro dato que nos ayuda a pensar en ello es la aparición e incremento de los dímeros D, que son los productos de degradación del fibrinógeno. ¿Cuáles pueden ser las causas en obstetricia que nos desencadenen una coagulación intravascular diseminada? La sepsis es la primera. Las embolias de líquido amniótico. El líquido amniótico tiene una gran cantidad de sustancias tromboplásticas capaces de despertar el fenómeno de la coagulación. El desprendimiento de placenta. Esto también va a ser una liberación de sustancias tromboplásticas que van a desencadenar o a arrancar el fenómeno de la coagulación. La retención de feto muerto. Este es otro de los puntos obstétricos que hay que cuidar para no caer en una CID. La eclampsia, el aborto y el síndrome de Held. Como ya se dijo, es una anemia hemolítica microangiopática, pero casi siempre las hemolíticas microangiopáticas cursan con CID al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hay una destrucción de células rojas por mallas de fibrina que se forman en la microcirculación, se destruye el eritrocito y se liberan también sustancias tromboplásticas capaces de despertar a la coagulación intravascular. Tratarla. ¿Cómo vamos a tratar una coagulación intravascular? Yo creo que lo primero es, tenemos que resolver la causa que desencadenó a la coagulación intravascular. En este caso sería la extracción del feto y la placenta y tener la seguridad de una evacuación completa de ese útero. Administrar estimulantes uterinos para promover la contracción. Reponer volumen con soluciones Harmar o Ringer. No estoy hablando ahorita todavía de componentes. Podemos simplemente con soluciones reestablecer la situación. No se ha llegado todavía a la necesidad de requerir componentes. Ahora, si ya lo que se requiere es utilizar componentes sanguíneos, lo primero que vamos a echar mano va a ser de los concentrados de glóbulos rojos para buscar una oxigenación de todos los tejidos. Luego, la administración de crioprecipitados que es factor 1 y de factor 8. Plasma que va a tener prácticamente todos los factores y plaquetas que nos van a ayudar al taponamiento. Son los que van a ser los ladrillos que se construyen en el sitio de sangrado. Y vamos a tener que ver que si exista trombocitopenia con alteración de estos tiempos que tendrán que ir corrigiendo que de hecho en el momento de que se corrige la causa que desencadena la coagulación intravascular en ese momento el cuadro de coagulación intravascular empieza a ceder. Bien. También el uso de anticoagulantes. Está muy controvertido el uso de anticoagulantes tipo heparina o de las heparinas nuevas las noxieparinas y todas las endoxofarinas todas ellas porque no todo el mundo está de acuerdo en el uso de ellas. Sin embargo se pueden utilizar pero aquí cuidado yo creo que el uso de un anticoagulante no es nada más darle el anticoagulante porque pienso que tenga una CID. La idea es que vamos a con eso vamos a romper el proceso de coagulación y se debe de iniciar un proceso que me permita reponer estos factores. Para ello yo siempre he recomendado dado que no se podría tener un hematólogo en cada uno de los sitios mi sugerencia siempre ha sido que sea un internista que le tenga cariño a la coagulación y quiera ser entrenado en ello y sea él el que pueda controlar el uso de anticoagulantes si no el uso de anticoagulantes puede ser si no está bien hecho puede ser más riesgo que beneficio y por último pues el uso de antibióticos de amplio espectro para poder vencer el proceso infeccioso. con esto trato de darles un vistazo rápido de que si tenemos sangre y cuidado con la coagulación intravascular gracias